Hay un parásito venido de despacito con muy mala idea y miles de tentáculos Los científicos lo saben y ya lo han aislado pero el bicho es muy listo y sabe engañarlo Ten cuidado humano, ten cuidado sin que te enteres que acaba infectando Ten cuidado humano, ten cuidado con el parásito que vino del espacio Hay un parásito venido del espacio que no tiene manos y se come a los humanos No dejes que te toque, no dejes que se acerque Una vez se te pega, se queda para siempre Ten cuidado humano, ten cuidado Ten cuidado sin que te enteres que acaba infectando Ten cuidado humano, ten cuidado con el parásito que vino del espacio Hay un parásito venido del espacio que no tiene manos y se come a los humanos No dejes que te toque, no dejes que se acerque Una vez se te pega, se queda para siempre No dejes que te toque, no dejes que se acerque Gracias por ver el video.